Si no conoces, no te metas. Así de sencillo. Veo que opinan incluso de lo de Antonelli Renier y digo yo... En serio, yo no voy a decir nombres, pero en este caso ya voy a cambiar un poquito de tema. Digo yo, en serio, es la única persona que no se dio cuenta que lo de ella fue... O sea, fue contenido. En serio, no te diste cuenta que tú fuiste contenido. Tú no conociste a nadie, tú no estuviste con nadie. Y es más, no sé si mutuamente o a ti te utilizaron para generar contenido. O sea, se me da risa que hablen así. Entonces digo yo, cuando hablo del poder del amor, quisiera hablar tanto, tanto. Pero en su momento iba a ser, era una de las elegidas para eliminarse. Y Diego dijo, no, no sean así. No. Y por él no la eliminamos. La fin de semana que nos veíamos todos, éramos un grupo muy unido. Excepto cierta persona. Es más, yo creo que ella no salió porque no tenía plata o no sé. Como le digo, el que le quede el saco que se lo ponga a mí me da igual. No es que no puedo decirle el contexto porque sinceramente no puedo decir nombres. Pero de ella, ustedes ya saben de quién se está hablando, ¿verdad? Entonces digo yo, qué feo tener tanto estiércol en la cabeza como para estar hablando mal de las personas. Y que solo ella no se dé cuenta que ella no genera. O sea, tú puedes hablar de cualquier persona. Tú puedes hablar lo peor del mundo. Contar según tus secretos que tú te imaginas, que tú te crees en tu mente. Y ha llegado el nivel que ni siquiera las páginas de farándula te paran bola. Dentro del poder del amor tú no tuviste ningún ex. Solo tú creíste Jesús. De ahí, todo el poder del amor sabía que era mentira. Yo pensé a la misma profesión. Entonces, no hablen mal de las personas. De verdad, no es necesario. No es necesario. Tú y Diego vimos un par de cosas y dijimos, wey, ya, ya. Es suficiente. Considero que cuando hablan de mí no vive todo lo que yo quiera. Es como que hablen de mí.